Música Las flores que te regalé ya se machitaron Las canciones que te di que pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy acercando que tú ya no me amas A mí no regálame tu amor un fin de semana Eso se va a tener un secuelito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy acercando que tú ya no me amas A mí no regálame tu amor un fin de semana Ponme a mí me dame pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tomo la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta vos Y antes era sexo, Bailey, como Shatini, Bailey La vacucha de Bailey para ser de mi baby Ponía la mini, te quedaba a vivir Y ahora todos los trens son copias de Tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy acercando que tú ya no me amas A mí no regálame tu amor un fin de semana Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos veces separados Y solo estoy No me acostumbré a dormir solo Sin tu calor Y la noche ya no es palmo de tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Hey Hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es pido perdón Mi vida no es vida sin vos Hey Quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Aunque los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Y otra vez Y otra vez Y otra vez O DJ Tomelo papo Esto es muy fácil Y otra vez